...las dinas. Este clan operaba básicamente en la zona 12 de octubre, en la zona de la calle Jorge Carrasco y en la calle número 2. En este clan operaban cuatro personas, dos de sexo masculino y dos de sexo femenino. Y precisamente el pasado 22 de mayo del año en curso, se logró la captura de esta organización criminal que se dedicaba al robo de teléfonos celulares, billeteras, utilizando armas blancas, pulso cortantes, cordones de cuerina color negro y de tela tipo chalina, los mismos con los cuales reducían a sus víctimas que se encontraban en estado de ebriedad en las calles de la urbe alteña. Bien, al respecto, queremos aprovechar la oportunidad de presentar a todo el pueblo boliviano, a la líder de esta organización criminal que sería la señora Dilma Salvina Poma Quispe, de 41 años de edad, que voy a pedir que lo vayan presentando, por favor. Esta mujer cuenta con alto prontuario en la justicia boliviana por delitos de robo en grado de tentativa, en la gestión 2015, por el delito de robo en la gestión 2018, por el delito de hurto en grado de tentativa en la gestión 2018, y el delito de robo agravado en la gestión 2014. Hernán Quenayasta Argollo, de 30 años de edad, alias El Chanclas, que cuenta también con antecedentes en la gestión 2016 y 2019, por los delitos de homicidio y robo agravado. Queremos presentar también al señor Josué Choquehuanca, de 22 años de edad, y finalmente a la señora Tania Clavijo Poma, de 23 años de edad, que ya cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado en la gestión 2016. ¿Puedo retirarlo, por favor?